Música Vamos a ver que hacen aquí la familia Hola, buenas noches, aquí es noche ya Y aquí queremos hacer unos tamales Estamos comenzando, vamos a hacer unos tamales Esperamos que queden ricos ¿Están preparados ya? Ya están preparados ¿Y usted doña Luz? Hola, hola señores Aquí estamos haciendo un, asando hojas para el señor Armando Para hacer unos dos tamales Vamos a cortar hojas ahí en la huerta que tenemos allá afuera ¿Quién hay en mi fuera, Palo? ¿Quién hay sentado muchachos? ¡Jajaja! Y no me levanten ahí Soy los cuidos Quiero pelar unas papas Para ver si Para los tamales Para los tamales ¿Y el técnico dónde la aprendió? Queda pero bien filudo Queda pero bien filudo Queda pero bien filudo Y ahí se va la papa Se perdió el pelador Se pela la papa La papa se pela así Así, 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 así ¿Es divertido el de Armando? Es divertido el de Armando Nada mal ¿Estás riendo? Nada, estoy mirando Yo te voy a ir a los tamales ¿Van a querer tamales? 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 Aquí estamos dando lojitos Oigan la sopita de la velina india que está lista para hacer la masa también Ahí están los peroles limpios esperando para hacer la masa y el caldillo Aquí tenemos la salsita La vamos a meter, la vamos a poner a la masa Aquí atamos la hoja nosotros Aquí en los Estados Unidos Allá con leña en el huevón afuera Se ata la hoja Pero aquí como no podemos salir No se puede abrir huevo Aprender huevo afuera tampoco Hay que no falta ahí Allá más perros Que mames más bonita ya Toca ya cuando uno hace tamales Ahí es hora que le lleves a la hoja a uno Y que hay gente pues que puede ayudarle a uno Y aquí Tomásemos poquito Escuchan los filazos del No me agarró filo de roquitos y no Oigan Oigan porque no es como un pelador Todo se va para Un pelador si es rápido No tenemos pelador Saluditos, saluditos Saluditos amigos que nos miran Y aquí a cuántas horas están No pues ahorita vamos enterrando a hacer los tamales Los tamales son de De gallina Y aquí unas Tres horas No hay muchos tamales Digo no No pido ya Cuántos tamales Y más uno Uno Tien Tien tamales Bueno aquí están Cortándola Estamos haciendo La podemos ver Como un medio Porque Estamos acá Luego acá Por el salvador Por el salvador Salvadoreñas Salmorir Salvadoreñas Salud salvadoreños País amado El salvador Espero que todas las familias Se encuentren bien Y todos los amigos Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a dar la receta Cómo partir la papa No hay No hay No hay No hay No hay No hay Vamos a partir la papa Dice La papa La papa La papa La papa La papa La papa La madre Tiene gorda La madre En la cuarentena Ya se robó Y ahora La papa Se parte así 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 Esa es la receta La papa Y le decimos Mueve papita Mueve Mueve papita Mueve Y la papa Se mata así No No hay Y la papa Se parte así Se parte así Se parte así Mueve papita Mueve Lleva papa Lleva garbanzo Sí Lleva Aquí están La papa El garbanzi El pollo Y este es Cómo se llama Este Oliva Y el pollo Pollo Pechuga Pollo Este es un pollo Blanco Indio Creo Este es Alamari 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 No No son colores Blanco Son verdes Aquí estamos Amasando la masa Ya La majita Que vamos a usar Para 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 Esta Malita Este es Chorricito Este es Y el jugo Sí Este es El juguito Que lo vamos a echar A la masa Y al caldillo El juguito Lleva Especia Tomate Chile Cebolla Y ajo Lo que le vamos a El Es lo que lleva Ahí es 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 El juguero El juguero El juguero Es La juguero El juguero De la El juguero Ahora Y que van a hacer con esta masa? Es la masa para el... Para el... para la... La masa? Este es mío, ah! No tenemos la masa! Nada delito! Estamos esperando la masa para hacer los tamales! Estamos esperando el alimino! Eh... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver! Vamos a ver, vamos a ver! 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 Ahí! Vamos a ver! Vamos a ver! Vamos a ver! Vamos! todo les han puesto el jugo a la mano, no dejo para el caldillo hay que tener un poquito caldillo tomate, chili, cebolla ¿Cuántas tomates? ¿Cuántas tomates? ¿No hay chil? Ya estuvo la masa Ya estuvo la masa Ya no falta el caldillo que estamos aquí meneando Cuidado, cuidado 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 ¡Ay cuchara! ¿Y cómo está esta tan tan más aguada? ¡Tambán aguada que mis cachetes! ¡No lo voy a ver! ¡Mi cachetillo es tan aguadito! ¡Joresitos! Que no tendremos cuchara dura Tienes balas que son darras pero aquí la cuchara, en esto caliente mira aquí todo, 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 todo torcido, estamos aquí, mira bueno, creo que ya está, ya esto también yo creo que ya hay agua y con la lengua y las velas ya en el Salvador no, 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 no hombre, si se está quedada bien limpita en el Salvador no, ya la vamos a limpiar que rico está, está la masa está bien, delicioso los tamales van a quedar riquitos, guau todos los bichos un poquito está rica está bueno mamá, cuidado, aquí te va a chifrar este también está este es el caliente, nos quedó algo para Yulito porque no teníamos achote no, no le gusta, tiene que quedar más rojito para que le dé un toque de color no tiene otra cuchara más dura no hay que mirar si agua de ella, de lo caliente, vos mirá que linda risa hay que mandar a pedir un Salvador una pesa de palos de palitos de tibulotes no de tambor no no, es palos de guasimo 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 si voy a ver que para que? para que? para menear la masa para menear es que estas ni más mira es que lo caliente la derrite bueno ya estuve ya estuvo si ya estuve ya esta la masa ya esta la masa ya esta la masa si ahi esta la masa a ver ahi esta la masa a ver mmm 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 a ver este se le ponieron a algo a ver que vamos a poner uno para que a ver ahi estamos ya vamos a chejar a ver ya estamos pero estamos libres aqui vamos a poner una fama de tamales vamos a cocinar si se puede la madre esta aprendiendo de tamales una vez la galleta niña yoy mira si si bien ganamos volvió este es mi primer para ganar pero la mañana es de mi que no se puede que no se puede de tamales y ya está casi lleno ya no es bien ya terminaron terminamos los tomales y como lo van a hacer vamos a hacer pancitos de barro ¿Pato de Sancho? ¿Qué es el papa? Pato de Sancho dice el mago ¿Qué me puedes? ¿Pato de Sancho? ¿Pato de Sancho? Ya se quedó aquí Ahora vamos a atapar ¿Cuál es el pato de Sancho? Hay que dar hojas hasta que la boca no venga. ¿Dónde va a ayudar? Ey, su, 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 su. No, no, basta. Te bailaré, baila. No, yo porque te iba a ayudar. ¿Está? ¿Fuego? ¿Aquí? ¿Cuánto? Aquí viene el fuego. ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven esta hoy? ¿Ven? Ven ya. Pásame, chayau. Antes me daba un poquito, pero no, no, no. Terminamos los animales. De una. Nos vemos en el próximo video. Que no olvides darle like. Denle like, compártelo. Saludos a todos los escritores. Nuestro una hora van a estar los tamales y gracias por ver este video. Saludos a todos y a quienes están viendo, los colombianos, los escritores, todos que estén bien. Gracias a Dios. Saludos. Bye.